Hola bro, CSBRO es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95% También es la primera plataforma CSGO guiada por la comunidad Tú decides qué cajas aparecerán mañana Sigue el enlace y abre las cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al CSGO Rewind 2021 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a recordar los mejores momentos del año ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Empezamos el mes de enero Recordamos a Device en Astralis sacándose esa pedazo de play con la Deagle Bueno, el tiro de perfecto, sensacional Evento que ganó una Big Global Final Champions en 600.000 dólares Y ahora vamos a la Cato Vice Evento que si no me equivoco fue online Y vamos a ver quién se lo llevó porque no lo recuerdo muy bien Seguramente fue Gambit, ¿no? Ganando a Virtus.pro que la verdad sorprendió Llegando tan lejos Como veis sí, ganó Gambit chicos y chicas El primer torneo para ellos del año Y bueno, yo creo que seguramente sea la jugada del año El 1 para 4 de Cadian para ganar la SL Frolic a 2 de vida Habiendo rajado a una persona Un clash de locos Abril Device anuncia su entrada a NIP Seguramente el fichaje del año Si, vamos, si lo recuerdo mal No me ha sonado al menos Y en este caso ¡Wow! Chopper, tío Esta jugada fue una puta barbaridad Porque fijaros, sí, con AP 250 Y falla eso Y falla eso Chopper estaría Querría, vamos ¡Morder la pantalla! Cuanto menos Bueno, aquí vemos a G2 Que G2, seamos sinceros Ha perdido dos finales contra Navi Pero ha tenido un muy, muy buen año Lástima, como digo Sobre todo el del Major Aquí, entonces, es que no sé si va a llegar a defusar No lo consigue Consigue, aparece Tyler Y bueno, fichaje de Bid Si el de Device era sonado Este llegó como una promesa Muy joven, de 18 años Y es ahora un jugador que ha ganado más dinero Por ejemplo, que Kenny es O sea, en meses O sea, estamos hablando de abril a diciembre Ya ha ganado más dinero Que muchos de los jugadores más emblemáticos De toda la historia de Counter Strike O sea, el crío, bueno Tense, por favor Compañero, bueno Aparte, también vemos a Navi ganando la Master Y sale la única caja Sin contarla de la operación La Snake Bite Collection Y como estaba diciendo Lo de Bid Es algo muy, muy heavy Aquí la tenemos Snake Bite Collection ¡Centamos junio! Seguimos con la Blast Yo creo que organización Que ha hecho muchísimo Por Counter Strike este año Ha dado un salto de calidad Espectacular Ese Clash de Amane Que es de película Aquí tenemos a Electronic La Fani un poquito empanado He tenido lo suyo Electronic También ha tenido muy buen año El jugador ruso Si no me equivoco Bueno Le enseña la mano a Siro Pues te arranca el brazo Y aquí vemos a Gambit ganando El único equipo que le ha plantado cara A Navi En este caso es una EM No recuerdo haber visto cuál es ¿Sería la de Colonia? Es junio, ¿no? A lo mejor era la de Colonia Que fue el primer evento presencial del año Si no me equivoco O sea, fue el primer evento presencial post-Covid Vamos a ver Porque no lo recuerdo muy bien Creo que sí fue este el de Colonia ¿No? Si fue por junio Bueno, pone ahí No, es la EM Summer 2021 Entonces no es la de Colonia, ¿no? Si no me equivoco Claro, ya es que La memoria me falla Ojito a la AU Te echaba de menos, compañera ¿Recordáis esa época de la AUG y la SG? Menuda santísima barbaridad Y bueno Evento que ganaría Gambit Entonces no es la de Colonia Porque la de Colonia la ganó Nuestro compañero este de Navi Y aquí AUG también llegando bastante lejos Y bueno, nada Gambit gana, chicos y chicas Y se adjudica un nuevo torneo Y desaparece el tren Uf Seguramente es de lo más doloroso, ¿no? De todo el año Y aquí en julio sí que tenemos la EM de Colón Ahora sí que sí, chicos y chicas Evento que ganó Navi a G2 Dos eventos presenciales Pues dos hostiajes han llevado G2 Por desgracia Aunque el 2022 promete Imaginaros lo que puede hacer Monesi, ¿no? Como Monesi consigue el primer Imaginaros que Navi y G2 Se presenten una final Y ganan gracias a Monesi Ahí Navi a lo mejor Está un poquito de rabia, ¿no? Con aquel que dice Si no me equivoco El softball 3 a 0 MAPAS G2 que en la fase final No han podido ganar ningún mapa Navi menos mal Que le ayudan a coger el trofeo Porque eso pesa Y no poco Simple afirmando Torneo de RMR Como sabéis Estar ladder Son los torneos que daban puntos Para acceder al Major Dependiendo de la región que fueras Pues tenías que competir Contra los mejores equipos de ella Y aquí, por ejemplo, Navi Ganando en este caso a Team Spirit Bueno, no, ganó a Gambi Sí, en la grandísima final Y consiguieron Pues no me acuerdo Cuanto y no fue Pues 40.000 dolarillos Nada, nada mal Para el equipo Del este Y bueno, aquí perfecto Haciendo de las suyas En este caso contra Face La SL Pro League Aquí como veis Están los mejores equipos del mundo Sigo haciendo de las suyas Es muy bueno Con el AVP Refresh también es una auténtica máquina Heroic Muy bien online Pero socialmente Pueden llegar a las semifinales del Major Nada, nada mal Y aquí en este caso Vitality también, ¿no? Le llegó a poner Un poco las cosas complicadas Sobre todo Bueno, esa final Fue una auténtica barbaridad Esa final Fue una auténtica barbaridad, tío 16-14 Consiguieron ganar A Vitality Y ese era el principio, ¿no? De lo que iba a significar también La última parte del año Un Navi sensacional Y nada Y nada, Vitality Que como sabéis Tendrá roster nuevo Supuestamente Sonic, Tupri Y Magis Y da El conjunto danés O sea Conjunto francés Perdonad Y vamos a ver Y vamos a ver qué tal Uff, res Uff, res Menudo es Te sacaste Cabrón Menudo es Estamos en octubre Ya, ¿eh? Nos acercamos Al final del año Pero Como sabéis Al final del año Ha tenido Muchísimo Muchísimos Eventos Vamos a ver Simple Qué asco da, tío Es que es muy bueno, tío Es muy, muy, muy bueno Y bueno En octubre también sale La operación Chicos y chicas Que yo qué sé No ha estado nada mal Yo pienso que ha tenido Muy, muy buenas Armas de conexión Las misiones No se les puede pedir más En lo de siempre Ah Y por supuesto Que se pudiesen Dropear las granadas Y Ahora ya lo se puede Disparar A través de medio En Dastos Lo que ha pasado De toda la vida Nos lo han quitado Y eso no sé Qué está haciendo Que me estoy perdiendo aquí Ah, coño Lo de dropear las granadas La madre Que me parió Noviembre Chicos y chicas Ya acaban del año Evento de Blast Después sigue el Major Y por último el Diciembre Si no me equivoco El último evento De Blast Del año Bueno Aquí Navi Desfazando a todo el mundo Chavales O sea El resumen Del final del año Es Navi Destrazando a todo el mundo Evento presencial Dinamarca El público de locos Fue la verdad Que un grandísimo evento Espero que hagan más eventos En ese país Porque la verdad Es que estaba Muy muy tocho Y bueno Major Para mí destacar Sobre todo Bueno Aquí Safe Sacándose el rabo Destacar Movistar Riders Haciendo historia Para España Chicos y chicas Porque es la primera Vez La historia Que un equipo Español Llega a esas instancias Como sabéis Antes han estado Misswell y Lowell No han sido los primeros jugadores Pero un equipo full Español Llegando al Major Fue una auténtica barbaridad Punto negativo Que no tenemos sus firmas Como sabéis Las firmas Las tienen Solo los 8 equipos Que llegaron A la fase final Cosa la verdad Que me toca los cojones Porque los quería tener Chicos y chicas En mi inventario Un lindo recuerdo Para ellos Y además que monetariamente Les hubiera venido Increíble Y bueno Manekai Se intentó sacar el rabo Pero no pudieron Hacer nada Y como sabéis Finalmente Navi Consiguió ganar Si no me equivoco En el segundo Overtime Como veis Ahí Simple Ya por fin Cumpliendo su meta Que era ganar un Major Siempre se le ha dicho Que era el mejor jugador Del mundo Que no había nadie Mejor que él Pero le faltaba Una cosa Como Jugador de baloncesto Que no tiene el anillo O jugador de fondo Hubo más espectadores No me lo esperaba Creo que hubo más espectadores No sé a lo que se refiere Bueno en definitiva Que es como Pues eso El jugador de juego Que a lo mejor No tiene la Champions El Mundial Llamarlo como queráis Como veis Que ha conseguido por fin Su trofeo con la Argentina Para hacer un poquito De símil Y en este caso Simple Haciendo locuras Vamos a ver En este caso Acabando Menuda barbaridad Lo que ha hecho Navi Tío Es que No ha parado De Destrofia Durante todo El año El nivel de Navi Ha sido sensacional Y yo La verdad es que Me alegro muchísimo Porque Navi Es como El equipo Que siempre pintaba Que iba a ganar Que no lo ha podido conseguir Pero yo creo que ahora Tienen un core De cinco jugadores Increíble Y por cierto A Banks Desde aquí también Darle un fuerte abrazo Porque su año Ha sido muy muy complicado Navi ha ganado Cuatro millones De dólares Menuda santísima barbaridad Así que nada Chicos y chicas Aquí acaba el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Desaros un feliz año nuevo Si el 2021 No ha sido vuestro año Espero que 2022 Así lo sea Y desearos Que tengáis salud Que tengáis Pues eso Un próspero año nuevo Y nos vemos Chicos y chicas Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao!